Hola Babys ¿Cómo están? ¿Se han portado bien? ¿Han hecho sus quehaceres de la vida? Espero que sí Hace mucho tiempo comentaba fotos fails Pero lo dejé de hacer por la misma razón inexplicable de porque ella no te quiere Pero eso ya es otro tema sad Así que he decidido volver a mis raíces Las cosas han cambiado Yo ya estoy viejo Acaba de amanecer y ahora estoy más blanco Los youtubers ahora quieren hacer música Pero hay algo que aún no cambia Siguen existiendo y reproduciéndose esas personas que se auto humillan con un post en Facebook Y lo quiero celebrar porque nos alegra los días Más allá de que nos desmotivan para seguir viviendo Y claro ya no tenemos fe en la humanidad Pero no importa Me da contenido para mi canal Mientras YouTube no me desmonetice Por favor que sigan existiendo por favor Siguen existiendo y reproduciéndose esas personas Que con solo un post se humillan a sí mismas Nadie los obliga Pueden tranquilamente no hacerlo Pero lo hacen Piden respeto pero es una falta de respeto Andante Así que antes de comenzar calentemos un poco Porque estas publicaciones podrían dejarte el Anubis recalentado Así que pónganme ese cumbión Sad Disculpenme de verdad No lo quería hacer Pero tienen que admitir que es un buen cumbión Cuando los dejan en la friendzone Bailan esta cumbia sad Y adiós tristezas Adiós depresión Adiós lágrimas Uff Vamos a comenzar Ahora sí Prepárense Porque todo lo que comento en mi canal Es altamente tóxico Comencemos con esto Hola Oh Dios mío ya estamos empezando mal Hola como estás Gracias por aceptarme Les dejo buenas vibras What? Les dejo buenas vibras para el resto de la tarde Ok aparentemente ha puesto sus fotos ¿No? En un grupo de solteras En toda Bolivia Sígueme y te sigo Y ahí está pues la guapa ¿No? Poniendo sus fotos ¿No? Toda guapa ¿No? Y abajo Rodrigo Carlos dice Hola ofrece servicios sexuales Necesito cruzar a mi perro Ya basta Estupideces ¿Por qué eres faltoso amigo? A ver esto no es gracioso De verdad De verdad me parece una falta de respeto Hacia el perro No esto ya es demasiado Ya los perros no se los respeta ¿Cómo es eso por favor? ¿Cómo los van a obligar A tener esas relaciones Que son muy íntimas? No mentira No 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 Tranquilidad Tranquilidad por favor Pasamos a ti amigos Hola soy nuevo Soy Scatter Y me gusta Hora de aventura XD ¿Cuánto me dan del 2 al 20? Este niño se salto el 1 ¿Eh? Que gran autoestima tiene Esto es muy triste En el mundo existen Todo tipo de filósofos Tenemos pues a Platón Tenemos Aristóteles San D'Angustín De Hipona Santo Tomás De Aquino Y ella Aquí decidiendo una decisión Increíble Oh Dios mío Sabias palabras Atención No ven que está muy ocupada Decidiendo una decisión Que es muy importante en su vida Las decisiones importantes A veces se toman En momentos En donde bueno Hola chavas Cuánto me dan del 1 al 10 Por favor Feas no Yo soy bien guapo Y no les haré caso Feas arenosas Pero que clase de Elvis Presley Es este por favor Se ha metido el Titanic Entero en su cabeza Para aquellas personas Que preguntaban ¿Dónde fue a parar El Titanic? Para relacionarse conmigo Usted necesita entender Que tengo dos estados de ánimo Veamos sus estados de ánimo Wow Dios mío ¿Qué es esto? A ver señora Por favor Siéntese un momento A ver En el caso que la conozca Y le caiga mal Pues va a poner La segunda cara Y en el caso Que le caiga bien Pues pondría La otra cara Estamos en un problema Porque así le caiga bien O mal En ambos casos Viría corriendo Pidiendo auxilio Y tirándome agua bendita encima Pero a veces Está bien aclarar ¿No? Antes de relacionarme Con cualquiera Que sepan Esta es mi cara de poto Y esta es mi cara De felicidad Cada quien puede interpretar Las caras De las personas Como quieran Bueno en verdad Este señor Hasta tiene la cara De una psicópata Estábamos viendo Bob Esponja Y pasó lo que tenía que pasar Dios mío Es que no quiero ver ¿Qué ha tenido que pasar? A ver Oh Dios mío Es que ya No ya Este Lo voy a dejar acá amigos Es que no Es que no puedo Es que ¿Qué? ¿Qué? Y lo peor de todo Es que están felices Es como que Los están celebrando Una bendición Llegó a sus vidas Pero que Ni siquiera Pero ellos son Bendiciones también O sea Dios mío ¿Desde cuándo Las bendiciones Tienen bendiciones? O sea No entiendo Ya Ya basta Freezer Tumba la casa Mami Tumba la casa Mami Amiga Déjame decirte Que está funcionando Tu casa Se está cayendo Literalmente Solo te pido paciencia Deja de tomarte selfies Y sal Por favor No mentira En verdad No Quédate adentro Quédate adentro Hasta que se tumbe Y esto es un favor Por favor Sin seguridad Hay inseguridad Wow Comentaría esto Pero es que de verdad Es que no hay nada Que comentar Ya dejó de ser gracioso Ya fue todo Ya no merecemos vivir Ya no se reproduzcan Por favor De verdad es que Esto me indigna demasiado ¿Por qué pasan estas cosas? O sea Por favor ¿Qué es esto? Si no te gusta tu vida Suicídate Pero nunca dejes de vivir Eso si me interesa ¿Qué es esta vida? Es que ya Es que esto ya es imposible Es como si se... No sé Jenny Guadalupe Pérez Se siente filósofa Encima dice Lindo pensamiento Lindo pensamiento Lindo pensamiento La peor distancia Entre dos personas Es la distancia Es que esto ya es imposible Como si se esforzaran En ser brutas Que lindo pensamiento Amica Me has hecho reflexionar Pero te voy a recomendar Que te tomes limonada Marcos O cualquier laxante Para que te puedas parar bien Después de tanto tiempo Sin hablar con esa persona Volví a hablar con esa persona Que tanto tiempo Duré sin hablar con esa persona Y hasta ahora La mire y hablé Con esa persona Que tenía desde enero Que no hablaba con esa persona Ya me voy a la mierda Me voy a la mierda Ya, ya está Es que Me iría Pero este gato Está durmiendo ahí Y no puedo despertarlo Que lindo pensamiento Amiga Me gusta que hayas Habla Voy a ser madre soltera Y con mucho orgullo No como esas Que las embarazan Y las dejan Que lindo pensamiento Amiga Me has hecho reflexionar Solamente tengo una duda Amiga ¿Por qué era necesario Tomarte la foto en calzón? No entiendo Y a lo que dijo Pues tiene toda la razón De verdad Ajá Mucho orgullo Porque hay algunas Que las dejan solas ¿No? Y es por eso Que vas a ser madre soltera Claro Ay, dejen de joder Me incomoda Que siempre me confundan Con Maluma Yo no aguanto más amigos Eh, mi cerebro Y mis huevitos Mis huevitos Ya no aguantan más Y ya que estamos en navidad Les presento A la chica del panetón Por tus mentiras Y desamor Ahora mi panetón Lo amasa Otro huevón Esta chica es una poeta Y su panetón lo sabe Por cierto Gracias No sé por qué siempre Me confunden con Bad Bunny Yo diría que sí se parecen Pero en lo baboso Así como estos niños Que confundieron Bad Bunny Con Coldplay Es que esto me duele verlo Eh No sean acos Eso es Coldplay Acompáñenme a ver Esta historia sad Complíquense Pero se me voló El 5 Pobrecita De verdad Pobrecita Póngale su hotel Californication Por favor Voy a cantar con Tongo Excelente Es la mejor canción De la vida O colitas Cuando por fin Te vas a tomar Tu foto Tumblr Con tus globos De helio Y se te huele un globo Y ahora cumples Un año Pero bueno Espero que les haya gustado Este video No se olviden De poner un like Aquí abajo Si les gustó Y obviamente Si les gustaría Que haga otro Video más Comentando Más estados Ridículos De Facebook Obviamente El indicador de likes Me dirá Si es que les está gustando ¿No? Hace tiempo Que no hago Este tipo De videos Comentando Estados de Facebook Así que espero Que les haya gustado Si tienen un amigo Miedo raro Subnormal Que ha publicado Algo estúpido Mándenmelo al correo Por favor Y bueno Y bueno No se olviden Tampoco De suscribirse A mi canal Solamente es un clic Y listo Tampoco No se olviden Que tienen la nueva opción De unirse Para tener Pues beneficios Adicionales En verdad Es para darme dinero Y poder alimentar A mis gatos Pero les estoy dando Algo a cambio ¿No? Síganme en mis redes sociales Tienen acá Instagram Facebook Y Twitter En donde Obviamente Van a tener Un contacto Más personal Más de amigos Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días Buenas noches Y todo ese tipo de cosas Obviamente Recuerden Pórtense bien Hagan su tarea Y Si tienen flaca Cuídenla Porque ese panetón Puede ser amasado Por otro Huevón Hasta mañana Babys Si te gusta jugar Si te gusta jugar Crank